La Acua Derby Challenge de México Valentina High, Shul Brimerton, Corona Bella, Four Coronas, Oreo, Walk Through Fire Yes, Now We're Talking, Look of Magic, Separate Dancers Arranca la Acua Derby Challenge Está saltando enfrente Shul Brimerton por el lado exterior, Look of Magic número 7 Con él viene Oreo número 4 Por el lado exterior están avanzando Número 6, Now We're Talking Y el número 8, Separate Dancers Separate Dancers por el lado exterior y Now We're Talking Final cerrado entre Now We're Talking y Separate Dancers Llega al círculo de ganadores tras conquistar el 15º Acua Derby Challenge de México Número 8, Separate Dancers Potro Tordillo de 3 años criado en Estados Unidos Es propiedad de la cuadra La Fatoría Entrena Alejandro Martínez Montó Arturo Sánchez ¡Gracias!